Transconcejal, electo del Partido Conservador, una de las calas nuevas en el Cabildo Local. Buenos días, Carlos. Bienvenido a Ecos del Conveima. Inicialmente queremos tener su opinión sobre el perfil que debe el local. Por un lado, el secretario de Movilidad. ¿Usted qué piensa? ¿Cuáles deben ser las características, el perfil que debe tener esta persona? Bueno, muy buenos días, Javier, a todos a la mesa de trabajo, a todos los oyentes que nos ven hoy acá en Ecos. Javier, el perfil, digamos, que debe tener el secretario de Tránsito y Movilidad debe ser un perfil que maneje procesos técnicos, porque estamos frente a la secretaría más criticada, yo creo, del país, donde en temas de trámites está muy demorado. vemos también que no se está operativamente, los agentes no están cumpliendo con su deber, vemos un problema de informalidad en el transporte, vemos el mototaxismo que hay en la calle 15, creando también problemas de movilidad, y no vemos que el secretario, digamos, esté cumpliendo sus funciones. Es una secretaría que manejó en estos cuatro años alrededor de unos seis secretarios, y entre ellos creo que cuatro eran abogados. Entonces yo creo que es un perfil para más un ingeniero industrial que maneje esos procesos técnicos con especialización en movilidad y transporte. Bueno, esos problemas que usted nos ha planteado aquí, pues, por todos son conocidos, esas trabas en los trámites tan gigantescas, y hay algo que los afecta a ustedes directamente, la piratería, el transporte ilegal, vemos a motos prestando servicios de Uber, el transporte ilegal, pues, ha generado durante este año muchas tensiones, protestas de los transportadores, de los taxistas. ¿En eso hay avances o lo que se avanza es prácticamente cero? No, yo creo que sinceramente no hemos visto el respaldo, el transportador no ha visto el respaldo de la administración municipal frente a sus controles de la piratería. Entonces eso es algo, y quiero decirlo que es gracias al gremio del transporte que yo vengo acá a la corporación, y que ahora sí vamos a tener esa voz y ese control para verificar qué se va a hacer con la piratería en la ciudad de Ibagué. Bueno, eso por un lado, el secretario de Movilidad, pero hay otro funcionario que tiene una dependencia directa con ustedes los transportadores, y es el gerente del sistema estratégico de transporte, el SET, cuyas oficinas precisamente están aquí, ubicadas en el centro comercial ACWA. En ese sentido, ¿qué expectativas tienen ustedes como transportadores, Carlos? Bueno, la expectativa del gremio transportador con la designación del nuevo gerente del SET es grande, y más digamos que la del secretario de Tránsito y Movilidad, yo creo que los ojos sí están en el gerente del SET. Acá yo creo que lo que más necesitamos es un perfil de una persona que lleve al diálogo, porque vimos que el gerente actual nunca quiso tener ese diálogo con el gremio transportador, por eso creo que se vio el paro más grande en la historia de 13 días, entonces necesitamos a alguien que llame al diálogo, a los buenos canales de comunicación, creo que el perfil profesional que requiere el gerente del SET es más de tema administrativo, un economista financiero, con especialista en una ingeniería de transporte, ese es el perfil que yo le acomodaría más al gerente del SET, no tanto un topógrafo, un ingeniero civil, no lo veo más allá, porque ahorita vienen grandes cambios y necesitamos mirar cómo van a administrar los recursos que van a producir, digamos, de orden nacional para la implementación del sistema estratégico de transporte. Bueno, los transportadores locales van a estar en el SET, ¿qué futuro les espera? ¿los van a excluir? Ahora que este convenio con Infotic quedó ahí como en el aire, el alcalde Hurtado anunció que se va a suspender durante más tiempo. Estamos a la espera de la orden judicial de qué va a pasar con el convenio de Infotic, lo que esperamos, pues, lo dijo la alcaldesa electa, Joana, que ella quería cancelar el convenio de Infotic, algo que al gremio de verdad lo llena de esperanza, estaremos también como concejal supervisando ese tema, creo que es la mejor decisión que ella puede tomar, sería cancelar el convenio de Infotic. Y eso es fácil, Carlos, ya está firmado, ya está firmado, lo firmó este gobierno, ¿es fácil de disolver un convenio de esa naturaleza? No, Javier, no es fácil, habrán, digamos, consecuencias también financieras, es algo que también se tiene que llegar a medir, hay un fallo, digamos, de la Procuraduría, donde, pues, están ordenando las falencias de cómo se hizo ese convenio, pero yo creo que lo mejor y lo más sano para la administración municipal es que se cancele ese convenio de Infotic y que, como lo dice la ley 19.55, sean los transportadores los primeros que tengan esa opción bajo una licitación pública de ponerse de tener en cuenta para tener este recaudo centralizado. Bueno, ya que lo tenemos aquí en Ecos del Convenio, hablamos un poco de política. El Partido Conservador se viene reuniendo, la bancada conservadora, para definir si van a hacer oposición a Joana Aranda, si van a ser independientes. Entonces, ¿cuál es la tendencia en estos momentos? Tenemos entendido que esta semana, concretamente el viernes, ustedes van a tomar ya la decisión definitiva. Así es, Javier. Hemos ya con nuestros compañeros de la bancada, nos hemos reunido, hemos mirado diferentes, pues, panoramas y, como usted lo dice, yo creo que ya este viernes definiremos por bancada cuál va a ser la posición, si va a ser por independencia o por oposición. Dejo claro, igualmente, y esto sí lo dije en campaña, porque en alguna entrevista hasta me decían, bueno, si llega el mismo RENZ, ustedes cómo se van a declarar, cómo van a hacer la oposición. Acá lo que se trata es de hacer, si se hace una oposición, una oposición que beneficia a la ciudad. Yo creo que si uno ve proyectos buenos, que sean, digamos, que traigan desarrollo a la ciudad, yo creo que todo se puede apoyar. Yo creo que también se puede hacer una oposición, digamos, constructiva. A eso siempre yo le he encaminado. Nosotros no podemos, o sea, imagínese un gobierno sin oposición. O sea, sería un gobierno sin control y yo creo que podríamos hacer una oposición. ¿Usted a título personal es más partidario de ser oposición? ¿A Giovanna Aranda? No, no, no. Esto es una decisión que no puedo ser atrevido a decirle. Acá yo creo que somos seis. En bancada que lo tenemos que tomar, sería muy atrevido yo decirnos que nos vamos a declarar ya en alguna forma. Yo creo que a mi persona yo siempre estaré a favor de la ciudadanía. Esa es mi postura. Acá no se trata de la administración, de clanes, digamos, tener guerras acá, que la única que se están afectando sea la ciudadanía de Ibagué. Entonces, en ese tema, si yo estaré, es con la ciudad de Ibagué y pues ya yo creo que este viernes tendremos la decisión por bancada de cómo nos vamos a declarar. A propósito de trabajar por la ciudadanía de Ibagué, quisiera preguntarle, concejal, usted como representante del gremio transportador en el consejo, se ha empezado a hablar, a discutir sobre el aumento del servicio de transporte. Se habla de que los transportadores están pidiendo que sea 3 mil pesos, es decir, un incremento de 500. ¿Cuál es su posición en relación con este tema? 500. Pues ahí sí uno, yo creo que eso en la mesa de diálogo, como usted también envía, el valor más alto, no lo veo viable. La verdad que se le vaya a poner ese valor y que el damnificado sea la ciudadanía. Temas como ese son los que hay que ver con la implementación del convenio Infotip, donde la tarifa técnica aumentaría mucho más y los que van a pagar serían los ciudadanos. Todos esos temas son los que hay que ver más allá de cuando uno vaya a implementar todo este tema del recaudo centralizado. Me parece que esto es, igualmente la tarifa siempre tiene que aumentar por el IPC de inflación, entonces yo creo que 500 pesos es exagerado. ¿Cuánto sería lo justo? No podríamos estar hablando, yo creo que mirando todo el tema de inflación, entre 200 pesos, yo creo, que es lo que más o menos el gremio es lo que está esperando. Es decir, 2.700 sería el valor del transporte de la buseta. Sí, señor. Bueno, Carlos, para finalizar, usted ya también viene dialogando sobre quiénes van a ser los candidatos a la presidencia. Por un lado, el mismo 29 de octubre se conoció, apenas se conocieron los resultados de las elecciones que Silvia Ortiz quería hacer la presidenta. ¿El Partido Conservador va a tener también su candidato a presidencia del Consejo? Es una decisión que también tomaremos en bancada, es una decisión que también, aparte de la postura que nos vamos a aclarar, el partido también tomará la decisión a quién vamos a apoyar a presidencia, ahora que nombra a la concejal Silvia Ortiz. Yo creo que en las elecciones del 29 de octubre la ciudadanía tomó una postura clara y fue renovar el más del 67% del Consejo. Entonces, yo creo que un mensaje que hay que darle a la ciudadanía es que lleguen las caras nuevas, renovadas, entraron muy buenos perfiles, digamos, a este Consejo. Este Consejo se diferencia mucho al Consejo anterior. Acá yo veo gente mucho más preparada, gente que va con buena postura de debates, de diálogo. Entonces, yo no, digamos, veo coherente que el nuevo presidente vaya a ser de los antiguos, porque también están sonando nombres, digamos, de concejales que ya estuvieron en la presidencia de estos cuatro años. Entonces, sería como una bofetada a la ciudadanía ivagreña que vuelvan a estar los mismos de siempre. Cuando un artículo que leí este fin de semana vemos que ha sido el peor consejo de la historia. ¿Y quiénes están postulando a repetir presidencia? Han sonado nombres, como lo decían ustedes, la concejal del Centro Democrático, Silvia Ortiz. Tenemos a este muchacho que hay muy buena hoja de vida, el de Andrés Zambrano, del Partido Verde. También hemos visto caras nuevas, como Acevedo del Partido de la U y también por el Partido Conservador están sonando nombres. Sí, señora. Ya veremos por qué se inclinan finalmente los concejales de Ibagué. Carlos Beltrán, concejal electo del Partido Conservador, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Ecos del Conveima. Estaremos atentos a usted, que es una de las promesas que tiene el cabildo local por su perfil, por el sector que representa. Gracias por estar con nosotros aquí en Ecos. Bueno, Javier, a toda la mesa de Ecos, muchísimas gracias y a todos los oyentes que nos están escuchando, mil gracias y acá vamos a estar trabajando siempre por la ciudad. Muchísimas gracias. Muy bien, 8, 4 minutos, ya venimos con golpes de opinión.